La telerealidad continúa con la pregunta en pantalla. ¿Qué pasa en las redes, señor Julio Clemente? Así es, señor. Bueno, nos estamos preparando ya para recibir a nuestro ángel del pueblo, el doctor Cruz Jiminián, que está aquí. En breve estaremos compartiendo con él y, como cada jueves, pues resolviendo algunos casos de interés social, como nos caracteriza en este show del mediodía, la telerealidad. Hay una situación en la 37, casi Albert Thomas. Allí existe un drink, atención banda, un drink, una disco tigre, una beventina que mantiene en para, como dicen los tigres, a todos los vecinos del sector. No son felices los vecinos ahí, ¿qué está pasando? Porque según informaciones que nos llegan, la música se extiende desde muy temprano en la noche hasta la madrugada, muy tarde. ¿Por qué? ¿Se supone que es hasta las 12 de la medianoche? Se supone. Mucha gente que está allí convaleciente, no puede conciliar el sueño y mucho menos puede descansar de manera directa porque el bullicio que hay allí no le permite desarrollar sus actividades. Y el COBA, ¿lo barrieron? Vamos a encender la alarma para el COBA. COBA. A ver. La alarma activada. El COBA. Si nos da respuesta de esto. También, derecho a réplica para nuestros amigos de Ron y Super Free, Adri. Derecho a réplica para estos amigos que, caramba, ahí se goza más que... Ahí está el derecho a réplica. Si ellos entienden que no es correcto lo que estamos diciendo, entonces pueden venir aquí a explicarnos porque la denuncia que tenemos es la bulla que ellos hacen. Continuamos, el show sale para todos. Saliendo para todos este programa de televisión es el show del mediodía. La familia dominicana se goza viéndonos. Allá no gozan tanto, no dejan dormir a los vecinos. Dicen por ahí COBA. Atención, Ministerio de Interior y Policía.